... ...y claro, muchas cosas que tendrían que ser más asequibles y menos complicadas... ...que fuera más sencillo, claro que sí... ...que sea mucho más importante, claro, sería perfecto, sería la cosa perfecta... ...todo estaría bien... ...genial y estupendo y maravilloso... ...ah, eso, mucho mejor, claro... ...estupendo... ...estupendo... ...ya, tenían que hacer, sí, tenían que hacer algo más sencillo... ...ah, pues sí, me parecería estupendo, ¿no? Hombre, sería perfecto, desde luego... ...pero cómo se hace, la declaración de la renta, siempre necesito ayuda... ...vamos, ni de la luz, ni del agua, ni del teléfono, no me entero de lo que pone, vamos... ...me pongo a calcular y es verdad que cuesta, cuesta entenderlo... ...ah, uy, nos ayudaría muchísimo, sobre todo a las personas así, ya como yo... ...que el internet lo manejamos peor y todas esas cosas... ...debería ser mucho más sencillo de lo que es, deberíamos marear menos a la gente... ...de la que la mareamos... ...todo en la administración debería ser más fácil... ...flechas, señales, pisadas, en fin, ¿no?... ...con letreros, grandes, bien hechos, que todo el mundo lo pueda leer... ...que todo el mundo lo pueda entender... ... ... ... ... ... ... ...